Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú, llorando en tu soledad Llorando en tu soledad En tu vivir No hay gloria si no hay desiertos No hay victoria sin antes orar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero yo sé que Pero yo sé que Dios nunca te abandonará No hay gloria si no hay desiertos No hay gloria si no hay desiertos No hay victoria sin antes orar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero yo sé que Pero yo sé que Dios nunca te abandonará No hay gloria si no hay desiertos No hay gloria si no hay desiertos No hay victoria sin antes orar Aunque ha sido duro el camino No hay gloria si no hay desiertos Gracias por ver el video.